Bien amigos de Todos Altas, muy buenos días, señoras y señores. Estamos en una nueva transmisión en vivo y en directo para todos ustedes. ¿Dónde está la noticia esta mañana? Bueno, despertamos con esta noticia. Poste de luz en calle San Juan al 1400, a punto de caerse, sostenido nada más ni nada menos que por una cinta de prevención, obviamente, que la estamos observando en este momento. Como ayuda a este poste de luz para que no termine cayendo sobre la calle, que bueno, ahora se ha colocado un camión ahí como para tratar de prevenir la caída de este poste de luz. A consecuencia de todo el cableado que carga también, que seguramente será de algún servicio de empresas de cable o también telefónicas. Pero así se encuentra este poste de luz en calle San Juan al 1400. Está aparentemente ya con una inclinación hacia la calle. Y con este camión obviamente que está estacionado tal vez a propósito para prevenir esto, ¿no? Y que puede ser la caída sobre la calle San Juan al 1400. En vivo y en directo estamos, señoras y señores. Ya se encuentra el personal de la Municipalidad de Salto, obviamente, para tomar las medidas de precaución de la zona. Así que si circulas por este lugar, por la vereda también, a tener mucho cuidado en pasar por acá también. Seguramente van a haber horas en el transcurso del día para, obviamente, prevenir la caída de este poste de luz. Que justamente está por acá el chofer del camión que lo vamos a consultar. Si lo puso, obviamente, a prevenir ahí o de casualidad se estacionó por el lugar. Así que cuidado por el lugar, cuidado por la zona. ¿Cómo le va, jefe? Buen día. Buen día. ¿Todo bien ustedes? No le querrían echar la culpa a mí, ¿no? ¿No le querrían echar la culpa a ustedes? ¿Se estacionó de casualidad en la zona? Sí, yo vengo a descargar ahí. ¿Lo tiene al poste que está ahí casi encima del camión? No, porque yo no lo toqué para nada. No, ya estaba así, ya estaba así, ¿no? Bueno, hay que tener mucho cuidado. ¿Irá a aguantar la cinta esa, qué dice usted? Sí, por ahí. Lo que pasa es que tiene mucho peso por los cables de arriba, ¿viste? Exactamente. Bueno, y la verdad que mucha lluvia, mucha humedad, a lo mejor también no ayudó, ¿no? También, no. Se ha partido abajo el palo. Sí. Se ha partido abajo el palo. Bueno, de casualidad entonces quedó estacionado usted ahí. Está ayudando, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Porque si se cae, va a quedar ahí sobre la caja. Pero lo van a tener que sacar antes que me vaya, porque yo me tengo que ir a mi casa. Si no, va a quedar ahí. Bueno, ahí está el caballero, justamente chofer de este camión de una empresa de transporte que obviamente lo está tomando un poco con broma, pero de casualidad dice está estacionado acá. Y bueno, estará colaborando también para que no termine de caer este poste de luz en calle San Juan al 1400, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día, jefe. ¿Cómo le va? En vivo y en directo donde está la noticia, señoras y señores. Ahí está, poste de luz, sostenido obviamente por ese, por esa cinta obviamente para que no termine de colapsarse sobre la calle y gracias a Dios está el camioncito acá dando una mano porque por ahí termina de apoyarse ahí para que veamos la cercanía. Ahí vemos cómo lo está moviendo, miren, con mucho cuidado no vaya a ser que se nos caiga encima, ¿eh? Pero bueno, de gran ayuda está siendo obviamente la caja de este camión de servicio logístico que está estacionado, pero el caballero ya se va, así que esperemos que la gente encargada de este mantenimiento de poste pueda solucionarlo con tiempo, ¿eh? En vivo y en directo para todos, salta.com, reiteramos, calle San Juan al 1400, poste de luz que se encuentra a punto de caer, sostenido con una cinta nada más, ¿eh? Y obviamente con el tensado de los cables, así que ojalá que no corra viento y esto se puede solucionar rápidamente. Para todos, salta.com, les informó Luis Quinteros, vamos a estar donde esté la noticia, ¿eh? Buen día para todos.